Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Mundo Misterioso. Bueno chicos, estamos aquí en medio de una conversación más que nada porque llegamos al fondo de la cueva Aguamar en el capítulo pasado y aquí es donde se iba a empezar a ver la historia de la torre... de la tierra oculta. Entonces digo, lo voy a dejar aquí y vemos todo lo que tiene relación con la tierra oculta en el siguiente capítulo. Así que venga, vamos a ver qué pasa por aquí. Vaya, aquí hay agua. Un momento, es agua de mar. ¡Mira eso, Sergio! Miro, miro. La verdad es que está guapo. La boca de la cueva se abre hacia el mar. No podíamos verlo desde el exterior porque está oscura. Es cierto, se puede ver el mar más allá de las paredes de la roca. Está anocheciendo. No nos hemos dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo. La marea sube hasta aquí. ¡Oh! Pero si es... ¿Eh, Sergio, qué pasa? ¡Eh, mirad eso! Esto es idéntico al dibujo de mi reliquia de piedra. Supongo que este es el símbolo del que había descrito Chatot. Voy a sacar la reliquia de piedra. ¡Hm! Brilla. ¿Qué le pasa? ¡Vaya, el símbolo de la pared está brillando! Es como si... Como si reaccionara a la reliquia de piedra. ¡Pum! ¿Pero qué? ¿Qué ha sido eso? Un rayo de lujo ha salido disparado hacia el mar. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Eso es? Se está acercando. Viene nadando hacia aquí. Lapras. Serval, Sergio y Grobile. ¿Me equivoco? ¿Sabéis cómo nos llamamos? Sí. Wigglitus me ha informado. Wigglitus te lo ha dicho. Has aparecido justo después de que el símbolo emitiera esa especie de rayo de luz hacia el mar. Como si te hubiese llamado. ¿Quién eres? Soy Lapras. Os guiaré a la tierra oculta. ¿En serio? ¿Nos puedes llevar a la tierra oculta? El rayo de luz que habéis logrado emitir activando el símbolo es la señal que permite la entrada a la tierra oculta. La tierra oculta está más allá del mar. Poneos sobre mi espalda. Os llevaré hasta allí. No temáis. No soy un Pokémon corriente. Puedo cargar con mucho más de lo que creéis. Más allá del mar nos espera la tierra oculta. Sergio, Serval, vamos allá. Al otro lado del mar. Vale, aquí estaba lo de guardar. Pero bueno, como era la activación de la tierra oculta y tal, lo quería hacer en este capítulo por eso, ¿vale? Estaba cerca el guardado, pero bueno. Viaje a la tierra oculta. Capítulo 19. Es de noche. El pokegremio. ¡Oh, Gran Bluff! ¿Cómo está Chato? ¿Se recuperará? Sí. Esta noche necesita dormir bien y descansar, pero mañana estará como nuevo. ¡Bien! Me alegra saberlo. ¡Córcholes! Se me quitó un gran peso de encima. Sí, señor. Oye, oye. Eso es genial. Chato se recuperará. Gran Bluff. ¿Qué pasa, Sunflora? Gran Bluff, no dijiste que Chato se salvó en esa cueva a tiempo atrás. ¿Puedes contarnos lo que sucedió? Claro, pues lo que pasó fue... Lo mismo que en el capítulo anterior. Gran Bluff, cuidado. Cabotops y sus secuaces nos atacaron sin previo aviso. Chato reaccionó primero y me protegió del golpe, pero se quedó fuera de combate. Después le hacía una lección a Cabotops y su banda, pero Chato estaba muy mal. No sabía qué hacer. Sentí pánico porque no podía ayudarle. Entonces fue cuando apareció Lapras. ¿Lapras? Sí, Lapras. Lapras salvó a Chato. ¿Lapras? Ya entiendo. ¿Así es como conociste a Wiglitus, Lapras? Así es, no pensaba dejarme ver, pero cambié de opinión en cuanto vi a Chato en el suelo. Tenía que ayudarles. Después de eso, le pedí a Wiglitus que me hiciera una promesa. ¿Una promesa? Sí. Oye, ¿qué promesa? Creo que Lapras supo de inmediato que éramos un equipo explorador, así que nos dijo que no sabía si éramos unos saqueadores ambiciosos o un equipo explorador con buenas intenciones. Así que nos pidió, por el bien de la paz del mundo, que no investigásemos el extraño símbolo o dibujo que había en la pared. Eso fue lo que nos pidió. ¿Y qué respondiste a eso, Gran Blue? Wiglitus accedió de buen grado a mi petición. Dijo que estaba en deuda conmigo por acudir al auxilio de Chato y que se encargaría de obstruir cualquier investigación. Así que eso fue lo que sucedió. Pero, ¿por qué no querías que nadie investigara el símbolo? En la Tierra Oculta se erige la Torre del Tiempo, en la que reina Dialga. Dialga temía que algún intruso pudiera sabotear la torre que regula el tiempo, y por eso decidió protegerla. Para ello, escondió la Tierra Oculta en un intervalo temporal. ¿Un intervalo temporal? Sí, es difícil de explicar, pero se trata de un intervalo en el mismo tiempo. Imaginaos el espacio que separa un segundo de otro. Ya veo, siendo así, no me extraña que nadie encontrase el lugar. Un intervalo temporal. Nadie podría encontrar nunca una cosa así. Bueno, Dialga dejó una llave para poder entrar a la Tierra Oculta. Hay un fragmento especial con un grabado misterioso. La Reliquia de Piedra. Cuando escuché la historia del anciano Thorqual y vi la Reliquia de Piedra de Serval, por fin lo entendí. Me di cuenta de que ese extraño dibujo estaba relacionado con la Tierra Oculta. Por eso me adelanté a los demás y fui a Cueva Aguamar. Tenía que ver a Lapras. Me reuní con él y le expliqué lo que ocurría. Como el tiempo se estaba deteniendo y el peligro que corría el mundo, también le expliqué que había que llevar los encrenajes del tiempo a la Torre del Tiempo. Por último le pregunté cómo se podía llegar a la Tierra Oculta. Entonces, ¿qué ocurrió? Lapras me lo reveló. Dijo que la Reliquia de Piedra es la que escoge quién puede tener acceso a la Tierra Oculta. ¿La Reliquia de Piedra puede hacer algo así? ¿Escoger por sí misma? Pues parece que sí. Y la Reliquia de Piedra escogió a Serval. Oye, ¿y por qué lo elegiría? Lo cierto es que no lo sé. Creo que Dialga quiere evitar que aquellos con malas intenciones puedan entrar en la Torre del Tiempo. Por eso la Pureza del Corazón es lo importante. La Reliquia de Piedra debió de ver algo así en el interior de Serval. En cualquier caso, nuestro papel se acaba aquí. De ahora en adelante, esta carga le corresponde a Serval y a Sergio. Todo está en manos del equipo Serval Team. Tendrán que encontrar la forma de llegar a la Tierra Oculta y evitar la destrucción del tiempo. Muy bien. Pues seguimos avanzando. Seguimos avanzando por aquí. Y venga, vamos a seguir avanzando. ¿Ya es de día? ¿Ha amanecido? Oye, Lapras. ¿Sí? Llevas mucho tiempo nadando. ¿Cómo vas? No te preocupes, Serval. Estoy bien. Ya casi hemos llegado. Mira, ya casi se puede ver. ¿El qué? En el horizonte. Allí delante. ¿Veis ese lugar donde el mar parece cambiar ligeramente? Hostia, qué mal se ve, tío. Hostia, ¿y por qué se ve así? Espérate. Espérate, que esto lo tengo que arreglar. Ahí no, pues no se arregla. Oye, pues no se quita, la verdad, pero está feo. Es cierto, las olas. Las olas parecen ir en contracorriente. Lapras, ¿qué es eso? Esos son los límites del intervalo temporal. Ese es el portal por el que accedemos a la Tierra Oculta. De acuerdo, allá vamos. Vaya, Lapras, Lapras está volando. No, no es eso. Esto no es volar. Estamos cruzando el mar del tiempo. Lapras, ¿es aquello de allí? ¿Eso es la Tierra Oculta? Sí, es la Tierra Oculta. Vamos a entrar. Pues llegamos por fin, a la Tierra Oculta. Las nubes que cubrían la Tierra Oculta se disiparon. Tampoco estaba tan lejos, la verdad. Así que esto es la Tierra Oculta. Por fin hemos llegado. Por favor, mirad hacia allí. ¿Eh? ¿Qué es eso? Eso de ahí es quizás... En efecto, es la Torre del Tiempo. Allí se encuentra Dialga. Es nuestro destino. Mi misión Pokémon. Debemos llevar hasta allí los engranajes del tiempo. Pero, si os fijáis, parece estar flotando en el cielo. ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? Debéis tomar la Barca Arcoiris. ¿La Barca Arcoiris? Sí. Más adelante encontrarás las ruinas arcanas. Allí hallaréis una antigua embarcación mística. La Barca Arcoiris. Esa embarcación os llevará hasta la Torre del Tiempo. Gracias, Lapras. Esto es todo lo que puedo hacer para ayudaros. A partir de aquí no os puedo acompañar. Buena suerte en vuestro viaje a la Torre del Tiempo. Gracias. Roba y Sergio, ya no queda mucho. Hay que seguir adelante. Vale. Tenemos aquí una Roca Kangaskhan que la vamos a usar. Tengo una Semilla Júbilo. La tengo que sacar. Vamos a sacar también Semilla Revivir. Y bueno, con eso vamos a ir bien de momento. Bueno, si os fijáis en la Tierra Oculta, en el mapa. La verdad es que se ve el mapa completo también con Aldea Tesoro y todo eso. Pero si os fijáis en el trocito este con la Torre del Tiempo y todo. La Tierra Oculta es la Tierra del Futuro. O sea, cuando fuimos al futuro estábamos en la Tierra Oculta. Solo que en el futuro ya estaba todo paralizado. ¿Estamos listos para seguir? Pues sí. Venga, parece que estamos listos. Vamos allá. Adelante. Tierra Oculta, piso 1. Bueno, pues venga, aquí entramos aquí. Tengo que subir un nivel a Serva. Le quedan 6600. Sube al 35. Vamos a subirlo a 36. Y después le voy a dar la Semilla Júbilo. Que necesito que aprenda Chispazo. Si no, esta parte va a ser imposible. O sea, necesitamos sí o sí el Chispazo. Venga, eso y eso. Ay, has podido atacar Global, la verdad. 448. Lo bueno es que por aquí vamos a ir subiendo bastante rápido de experiencia. Y vamos a ponernos las espinas de acero. A ver si vamos encontrando más también. Pero bueno. Vale, tenemos unas púas envenenadas. Vamos a hacer excavar. Y le metemos. Vale. Con excavar fácil al rampar 2. Y bueno, la tierra oculta evidentemente ya es la zona final. Es complicadísima. O sea, es muy, muy difícil. Tierra oculta, piso 2. Contra esfera, nada. Pañuelo de defensa, nada. Ya estamos... Con la bolsa llena. Bueno, la verdad es que he puesto a coger semillas de revivir y cosas y no he dejado nada de lo que hemos cogido en la cueva de Guamar y todo eso. Venga, palmeo. Y podrías haber atacado también ahí. Y... Grobile. Venga, ahí. Podrías haber atacado también ahí tú un poquito. Vale, por aquí no hay salida. O sea, que vamos a tener que volver por acá. Hay un Bastiodon. Bueno, como veis hay Bastiodon, hay Tropius, hay Rampardos. O sea, son Pokémon así en plan antiguos y todo eso. Vale, una Gumiambar, perfecto. La vamos a lanzar. Pero cógela. A ver, colega. Cometela, ¿no? Vale, ahí está. Encima de que es una Ambar, que es tu favorita. Capullo. Vale, no la quieres coger. Vamos a por aquí abajo. Vale, están aquí las escaleras, perfecto. Nivel 4. Vamos a ir por aquí arriba ahora. Oh, y también están las escaleras. Pero por aquí me viene un rival. Cuidado con los Magmortar porque son jodidos. Los Magmortar son jodidos porque tienen el ataque Humareda. El ataque Humareda aquí funciona como rayo. Que es básicamente que ataca a todos los que le rodean. Y es jodida porque quita muchísimo daño. Además, pueden poner el día soleado y además hay un piso que tiene el sol puesto. O sea, por defecto. Entonces, ese piso con los Magmortar es jodido. Ah, no me había dado cuenta de que estaba ese ahí. Bueno, entre esos dos. Entre vosotros dos lo cargáis, ¿no? Porque el tonto este va y se amedranta. Ahí, vale. Perfecto. No es como no era tan difícil. Vamos a coger esto de por aquí arriba. Vale, dinerito. Tenemos aquí también otra Gumiyamba. No, esta es oro. Entonces esta va a ser para mí. Comer Sergio. El ataque especial además sube uno. ¿Quién viene por ahí? Un Bastiodon, perfecto. Le vamos a hacer un excavar. Que nos dé la experiencia ahí. Venga, para ti. Vale. Pues venga. Tierra oculta, nivel 6. Vamos a hacerle un palmeo. Este no ve. Este es el nivel del sol que os he dicho antes. Hostia, claro. Aquí esto no tiene el pararrayos y no lo afecta. Hay que tener cuidado con eso. Por aquí no hay salida. Vale. Vamos a subir por aquí. Grabele roca, que no la vamos a coger. Lazo faja, que tampoco lo voy a coger. Tampoco es necesario ahí. Hay espinada, 0, sí. Y seguimos en el piso 7. Vale. Tenemos un Garchon aquí. Ojo, evidentemente, que un Garchon. Que es peligroso. Vale. Perfecto. Y el cofre sombra, pues sí que lo voy a coger por... Embargo. No, arrojaferas. Cambiar. Vale. A ver, por aquí... Nada. Semilla teletransporte. Uh, pero nos teletransportamos... A la sala. Hostia, se van a teletransportar a la misma sala. Vale. Quiero enfrentarme a ese Bastiodon. Hostia. Ahí es posible que haya nido de monstruo. Porque con una MT... Pero es que demolición me interesa. Vale. No hay nido de monstruos. Semilla cura. La vamos a cambiar. Y demolición como que me gusta, ¿sabes? Uh, y este se va cargando otro Bastiodon. Así que perfecto. Ahí, ahí. Experiencia para nosotros. Perfecto. Subimos al nivel 35. Y el Pikachu también va a subir al nivel 35. Perfecto. Pues ya solo nos queda... Un nivel y le doy la... La semilla júbilo. Para que suba al nivel 37. Y aprenda el chispazo. Que como digo, es que es fundamental. O sea, es totalmente fundamental. Vale. Tenemos unas gafas lince que evita que baje la precisión. Tenemos una manzanita que me la voy a comer. Para que me llene ahí la tripa. Y tenemos una gumi rosa. Que me la voy a comer también yo. Y... Oh, he aprendido insomnio. Vale. Pues esa... Aquí viene muy bien. Perfecto. Viene muy bien en este juego. La habilidad insomnio. Vale. Perfecto. 508 por ahí. ¿Cuánto necesitas ahora para volver a subir? 1792. 1759. Vale. A ver si podemos subir. Bueno, por aquí hay algo más no. Porque si está granizando. Es que ya hay algo más no. Bueno, en verdad no me había salido también antes uno. Que por eso estaba granizando los pisos. Vale. Aquí tenemos un lazo espiral. Una soproesfera. Y la valla aranja. La soproesfera. Si me puede venir bien para los lindos de monstruos. Vamos a usar esta mismo. Y venga. Ahí. Y con esto. Pues vamos un poquito más rápido. Vale. Tenemos un elixir max. Que lo vamos a cambiar por la escanofera. Habría... Ah, que Grobeil no puede coger. Porque no es de nuestro equipo. No puede coger los objetos. Vale. Derribo. Palmeo. Derribo. No te suicides, por favor. Vale. Y con esto basta. 502. Vale. Y ese se está peleando también con uno. Así que venga. Cárgatelo del todo. Perfecto. Otro 550. Ha dejado un cofre. Y ya me ha dejado sin esto. Pues toma ya. Vale. Vamos a cogernos este cofre. Por... Por, 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 por... Una vallaranja. Tengo muchas. Vale. A ver si nos encontramos otra roca acá en Gascan. Y dejamos las cositas. A ver. Yo lo que quiero encontrar ya es la... Han cogido mi vallaranja. La escalera. Vale. El bastiodon este viene por aquí o no. ¿Vienes? 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 No. Vale. Ah, bueno. Pero hay un esto. Es que necesito la experiencia. O sea, la necesito. Entonces, todo lo que sea luchar y todo lo que sea matar gente. Me... Me viene bien. Venga. Tierra oculta. Piso 10. Tropius. Vamos a hacerle un ataque rápido. Vamos a hacerle eso. Mátalo. Porque aquí, cuidado. También los Tropius son peligrosos con la Crolofila. Que la Crolofila, por si no lo sabéis, en este juego lo que funciona es... Funciona que ataca dos veces seguidas en un mismo turno. Entonces, repite el ataque. Es brutal. Uf. Carga dragón. Cuidado con los dragonites. Vale. Y encima no hay salida. Cuidado con los dragonites porque... Cuidado. Mucho cuidado. Vale. A ver. Por aquí no hay nada tampoco. Joder. Este está bien laberinto, ¿eh? Este nivel. Este piso. Vale. Te vas a poner ahí en medio. No, mierda, tío. Menos mal que no le doy. Pero, joe, no te tenías que poner ahí. Te tenías que... Se tenías que poner el dragonite. Venga, Coca-Cola. Vamos a hacerle ataque rápido. Y rayos. Perfecto. Tierra oculta. Piso 11. Creo que eran 20. A ver. Por aquí seguimos teniendo esto. Y por aquí... Vale. Tenemos esto. Y palmeo. Perfecto. 561. Tenemos aquí también este. Que le vamos a hacer demolición. Impact trueno. Y falla. Pues ataque rápido. Y eso no falla. Vale. Nivel 12. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Vale. Aquí están las escaleras. No nos hemos encontrado ningún Pokémon en este piso. Eso no me gusta. Pero aquí... Esta sala es grande, ¿eh? Joder. Ataque rápido. Y es... Cabar. Perfecto. Cabezazo zen. Cuidado. Menos mal caballado. Que es muy efectivo. Y a ver. Tenemos una Gumi Negra. Que... Eh... Ya se las va a empezar a comer Selva. Que hemos aprendido Insorne. Así que eso para ti. Eh... Gravelerroca no. Espina de acero sí. Y espina de acero también. Y por aquí ha aparecido otro rival. Bueno. Cuidado porque ha aprendido... Ah... Ha cogido las Gravelerrocas. Vale. Pero no. Se viene para acá. Y suficiente. Vale. 14. Y tú... Fuera de aquí. A ver. Esas confianzas de aparecer con nosotros en el piso. ¿De dónde las ha sacado? Colega. Vale. Hay un Rampardo que ha cogido... Mis espinas de acero. Como lo vea. Se va a cagar. Este será... Supongo que será... Oh. Cuidado. Los Prorugli son muy... No. Mierda. Que le estaba dando la A para que pasaran los turnos. Joder. ¿Quieres... Acertar con las cosas? Por favor. Me quedan 37 PS. Cuidado. Hoja aguda. Se salvó por su aguante especial. A ver si se le va. Bueno. En verdad me debería de tomar una... Vaya naranja. No. Otra vez no. Tío. Está feo. Dos veces seguidas aguante. Está muy feo. O sea... Ahí te has columpiado, eh. Bastiodon. Ahí te has columpiado muchísimo. Hoja aguda. Tal. Si ya está más muerto que nada. Lo que pasa es que... Tenemos que perder... El maldito aguante especial. No, todavía no... No, todavía no... Vale, te vas a cagar ya. Ala. Fuera. Encima te dejo que te dé el excavar. Para que te haga sufrir. Vale. Por aquí nada. La verdad es que no la he liado ahí, eh. Nos la había liado ahí. Para ti... Eso. Vale. ¿Dónde está el rampardo con mis espinas de acero? ¿Dónde está el maldito rampardo con mis espinas de acero? Quiero que me des mis espinas de acero. ¿En serio no vas a estar...? Tienes que ser tú, ¿no? ¿Tienes que ser tú el de las espinas de acero? Perfecto. Ajá. Y además este... Este se va a venir aquí. Así que... Escava. Voy a tener que dar un elixir más por aquí. Vale. Y seguimos. Cierra oculta. Nivel 15. Vale. Eh... Siete mil. Doscientos todavía. A ver. A este 20 para acá. Y demolición. Mierda. Era la última que... Bueno. Pues ya está. Ya no me queda... Ya me quedan más. Vamos a poner eso. Vamos a quitarnos la semilla común que acabamos de perder. Menos mal que he cogido bastante semilla a revivir. Porque evidentemente esto ya va siendo bastante complicado. Así que venga. Ataque rápido. Vaya hombre. Me quedo. Y a absorber. Ya va siendo esto bastante complicado. Las semillas a revivir son muy útiles. Vale. A ver. Por aquí nada. Para. Para, 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 pa, 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 pa. Ahora va cero. Uh. Esto es interesante. La verdad. Eh. Objeto ferro. Panos o cera. Panos o cera. Objeto o cera. Cambiar por eso. Manzana Cambiar por manzanita Evidentemente Y comer Vale Por ahí no va a haber salida por ahí abajo Y por aquí tampoco Palmeo No falles por favor que tienes poca vida Y tiene que ser supongo que Esta de ahí abajo Por aquí esta de abajo Por donde habíamos empezado Supongo que tiene que ser una de estas Venga No, pues aquí no está Entonces va a estar más para allá Que hay zonas por descubrir Por aquella zona Vale Pues Pues, 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 pues Por aquí no hay nada Vale Ese se está cargando más mortal Evidentemente Vamos a dejar que se lo cargue Y Vale Un tropius Aquí Ataca tú Y rayos Perfecto Aquí tampoco están las escaleras He hecho ¿Dónde están las Las escaleras? No Que me matas No me matas No me matas Era de juguete Es que no me quiero morir otra vez Vamos a comernos la mayaranja Supongo que por aquí No va a haber Ah, sí Si hay más salas Vale Pues si hay más salas Vamos a por aquí abajo Y aquí están las escaleras Vale Ah, pues eran 15 Vale Era 15 de la primera parte Y ahora vamos a tener la segunda parte En esta no No podemos Dejar las Cosas Bueno chicos Pues yo lo voy a ir dejando por aquí La verdad es que Voy a hacer un corte Porque había grabado todo Lo que es la tierra oculta Y también la parte profunda De la tierra oculta Que la había grabado todo En el mismo capítulo Lo que pasa es que ha quedado demasiado grande Entonces lo voy a separar por la mitad ¿Vale? Simplemente para que no quede un vídeo hiper largo Porque además hay bastantes cosas que hacer Hay bastante avance Entonces lo quiero separar en dos capítulos Entonces eso Simplemente Vamos a dejar este primero Para Llegar hasta el final de la cueva Guamar Que es donde habíamos empezado el vídeo Activar la llave de la tierra oculta Y llegar a tierra oculta Pasando La primera parte de De la tierra Y en el siguiente Pues ya hacemos la parte profunda Que esa parte va a estar Cremita Así que nada chicos Espero que os haya gustado Hasta aquí La parte que hemos hecho Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más ¡Hasta luego! Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!